esta es la ya que el 2021 carita más gordita evidentemente de las gordas no mentira o sea pelo cortito lo tenía por ti todo lo tenía por luego por los hombros los hombros y ahí estaba pasando por una relación marica bueno mi primera relación de mi vida y bueno la autoestima la tenía por el suelo la energía la tenía baja aunque yo soy muy positiva estaba hecha mierda y no me sentía guapa aunque tantas cosas pensabas aquí el 2021 pues ella en la piscina y ya está y luego llegó la ya aquí del 2022 hecho en igual está ya aquí del 2022 ya se quedó sol era soltera y entera ella ya está en una época en su vida chamas que se desprendió del macho ella se dio cuenta de todo marica de todo sufrió lloró como una cerda ella pasó por su primera ruptura amorosa ella lloraba todos los días pensaba en este macho que era su primer amor si le y le dijo bueno y le prometió el cielo a las estrellas y luego pasó lo que pasó chamas pero ella supo salir adelante le costó le costó superar un año esa ruptura pero lo logró es allá que el 2022 ya se empezaba jajan podrás a amputar hasta entonces nada vino el 2023 chamas y shaki evolucionó y miren esta soy yo ahora en agosto de 2023 90 kilos mis amores tengo pancita pero miren he bajado un montón me siento regia poderosa el tema de la autoestima como yo les digo me ha venido súper bien porque cada año estoy cambiando cada año me siento mejor y al final el cuerpo tú tu mente todo lo agradece por eso ahora voy a empezar también dentro de poco con un tema de hacer ejercicio para mejorar pues evidentemente más y evolucionar como persona porque la cuestión en la vida es evolucionar no quedarse atrás o estancada como se queda mucha muchas perdón muchas 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 personas evolucionar mis amores evolucionar y si tú pues evidentemente evolucionas en tu vida todo te irá bien poco a poco yo nunca me avergüenza del cuerpo que tengo y que soy una chica pues evidentemente gordita pero bueno mis amores cada un cada vez tú tienes que mejorar cada vez tienes que estar mejor estar con buena actitud con buenas energías y la vida poco a poco te irá yendo mejor pues eso mis amores este fue mi evolución durante estos tres años todos